El señor Aguirre Cerda visita Talcahuano, primer puerto militar chileno. Al momento de llegar, las tropas de marinería le rinden homenaje. Estas tropas aguardan al presidente que visita el monitor Huáscar, vieja y preciada reliquia de la Armada Nacional que vemos completamente encalanada. Inspeccionamos las diferentes secciones de la postadera. Esta escena corresponde a uno de los diques en el que se está efectuando reparaciones a una escampavilla de la Marina Nacional. Un grueso público acompaña a su excelencia y comitiva en el recorrido. Talcahuano ofreció una soberbia recepción popular a la comitiva oficial. Sus calles atestadas de ciudadanos están adornadas con significativos arcos de triunfo dedicados al presidente. Estas escenas demuestran a las claras el entusiasmo de todo el pueblo. Vamos en camino a la gobernación. Desde uno de los balcones, el presidente observa atentamente el desarrollo del desfile que le dejará un recuerdo imborrable. Las delegaciones de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, la clase obrera, el cuerpo de bomberos y las escuelas forman una larga columna que desfila entre gritos de vivas al señor Aguirre Cerdo. Talcahuano se ve completamente distinto en este día de fiesta y de alegría popular. Talcahuano se ve completamente distinto en este día. Talcahuano se ve completamente distinto en este día. ¡Gracias!